Pero, y agradeciendo yo a mi compadre Julio Padrón, que fue el que organizó al Grupo Miramar, que no se cuelguen otros pelafustanes de que ellos son los chingones y... Nah, 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 aquí nació el Grupo Miramar, y no se llamaba, no le puso mi compadre Julio Grupo Miramar, se llamaba Sensación Miramar, Sensación Miramar, y Julio Padrón, él llegó de México, aquí radicó muchos años, tiene su familia acá, sus hijos, su esposa, que ya en paz descanse, falleció, pero yo sigo donde quiera que voy. El Miramar, el padre del nombre del Grupo Miramar es Julio Padrón, que no se hagan, disculpadnos la palabra, pendejos otros güeyes que quieran colgarse el nombre, no, cuesta para hacer estas cosas. Y Julio Padrón también es el principal en el Miramar. De ahí, pues, ya que pegó una lágrima recuerdo con Don Delfino, falleció el señor, y ya empezamos a grabar con otra grabadora, con Coro Acción, y ahí nos llegó a México, ya estuvimos, y de ahí estamos como cerca de 26 años radicando en México. Pero no, ya después iba a trabajar y me regresaba, iba a trabajar y me regresaba, ahorita ya no. Ahorita ya tengo, voy para tres años que ya me vine definitivamente para acá. El Grupo Miramar sigue y seguimos trabajando, como lo decimos, Miramar es varete, varete es miramar, no se crean, de pelafustanes que si quieren parar, yo no traigo cuello ahorita, pero me lo paro, porque soy el dueño de más de 300 canciones y de los éxitos. He grabado 48 discos y no me doy aire de pureza que yo soy Juan Camanay, no. Gracias a Dios que me ha ayudado llegar hasta donde estoy, aquí en esta banca del parque. Y pues le agradezco mucho a nuestro Padre Eterno por la ayuda que me ha brindado y gracias al público de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, todo México, Norteamérica, Canadá y España. Y más, más países que han escuchado y siguen escuchando la música de un servidor, de José Varete y su original Grupo Miramar, de aquí de Río Grande, Oaxaca, Costa Chica, Tierra de Dios y María Santísima. ¿Y por qué le pusieron Miramar? Porque si le das por aquí, hay mar. Le das por acá, ahí está el mar cerca. Está aquí en la entrada, a la salida, está la dirección de Cerro Hermoso, ¿dónde pasaron? Está Cerro Hermoso, Chacagua, La Vigía, La Encomienda, La Palma, Roca Blanca y te sigues todo para allá hasta Puerto Escondido. Puerto Escondido y ahí te sigues a Puerto Ángeles y Pulite. Ah, de veras, fue una invitación, que vengan a Cipolite, la playa nudista ahí. Vengan a todo eso, donde hace frío, que vengan a solearse ahí, hombre, como las iguanas. O sea, por eso le pusieron Miramar. Sí, porque me preguntaron, dice, oye, Varete, ¿y qué quiere decir Miramar? Digo, pues yo no sabía, Manu, pero investigué en el tumbaburro. Miramar quiere decir inmensa bola de agua salada. Ok. Miramar, pues es inmenso. Y mar, pues, agua salada. Miramar. Inmensa bola de agua salada. Eso quiere decir Miramar. Pues ese charquito nunca se seca. No, pues no, nunca se va a secar. Que se va a secar, al contrario, más agua le va a entrar. Porque ya se están deshielando los glaciar.